Bueno, pues como ven temas intensos para esta noche, una noche calentita me parece la que vamos a vivir este domingo para preparar la semana. Javier Venegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Fanego, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Bueno, ¿qué recorrido creen que va a tener el asunto de Venezuela? Porque Mundo González sigue manteniendo reuniones con algunos líderes, pero la vergüenza de que el chantaje se haya producido en Embajada Española, es decir, en suelo español, sigue pesando. ¿Eso creen ustedes que va a tener algún recorrido? Bueno, pues si quiere empiezo yo, pero directamente vamos y al capote. A ver, lo que está claro que es que se ha visto y sobre todo mancillado una cosa que es el núcleo y sobre todo la esencia de lo que cuando nosotros vamos o viajamos sentimos cuando somos españoles. Es decir, que la atropelía que se ha cometido directamente en territorio español, como usted bien ha dicho, es decir, no deja de formar parte de una forma que tiene este gobierno de administrar realmente lo que quiere. Digo, desde el punto de vista del exterior, es decir, de los países extranjeros como del interior. Es decir, el que se le esté dando el cobijo a un satrapa y a un tirano como es el señor Maduro y que se le haya hecho de alguna forma la facilidad de la salida de la verdadera oposición, el verdadero ganador de las elecciones que ha sido completamente, que ha sido demostrado y ha salido en la lista, si se ha podido demostrar, pues causa estupor a las personas y causa estupor a todo lo que nos rodea que diga, pero estos señores, ¿dónde van? Es decir, que digo, en España. ¿En quién lado están? Esa es la pregunta, ¿no? Y sobre todo porque todo viene y desde hace un tiempo atrás ha estado durante dos o tres semanas el señor Zapatero debajo de las piedras, cual escorpión, es decir, que no ha salido a la luz pública, no ha querido darse… Sí, sí, cuando ha salido ha salido para no decir nada, dice que como es mediador, que él no quiere meter el dedo en el ojo. Pues es… Tiene que ser muy prudente, dice. Es lastimoso. La prudencia se convierte en cobardía, ¿no? Y el problema… Complicidad que es todavía peor. El problema está en que yo creo que el Estado español de cara a la comunidad internacional está dejando claramente marcado cuál es la posición de España. Es decir, detrás de todo lo que es el Estado y lo que es el peso de la jefatura de gobierno en España, se basa en otras políticas exteriores que ya sabemos en otros gobiernos y en Puebla. No sé si usted sabe más o menos… Pues claro, hay intereses creados muy importantes y muy expurios, pero son importantes para poder mantenerse, a lo mejor, en el gobierno. Y si no, ¿de qué hacen? A lo mejor 400… ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuarenta maletas? Bueno, treinta y dos escalas técnicas en República Dominicana y seis viajes directos. Sí, sí, exacto. Es decir… Bueno, curiosamente, el gobierno de España no solamente tiene esa posición vergonzante, sino también esa complicidad precisamente por el Grupo de Puebla, pero quien ha hablado de manera más clara ha sido Giorgia Meloni en Naciones Unidas. Un discurso que debería haber liderado España, pero que ha sido Giorgia Meloni quien lo ha dicho todo. Y además en 20 segundos, si escuchen. Le legittime aspiraciones de libertad y democracia de decenas de millones de personas continúan a permanecer desattese. Penso en particular al pueblo venezuelano, a quien va toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. La comunidad internacional no puede permanecer a guardar, mientras, a distancia de casi dos meses, desde las elecciones del 28 de julio anteriormente, todavía no ha sido reconocido el resultado electoral, pero en el tiempo se ha consumado una brutal represión, la muerte de decenas de manifestantes, el arresto arbitrario de miles de oposidores políticos, la incriminación y el exilio del candidato presidente de la oposición democrática. Es nuestro deber de elevar la voz. Pues, aunque lo dicen italianos, entiende perfectamente. Nuestro deber es alzar la voz. Y así es lo que dice Giorgia Meloni. El presidente del gobierno no ha dicho absolutamente nada, cuando lo lógico es que España hubiera liderado esa campaña por la democracia y la libertad en Venezuela. Sería lo históricamente responsable. Silencio total. Es verdad que el gobierno de España ha firmado un documento junto con otros países europeos reconociendo la victoria del mundo. Pero, a rebufo, a regañadientes, arrastrado, cuando quien debería de haber liderado un discurso como el que acabamos de escuchar, debería de ser yo el presidente. ¿Es vergonzoso o es que tiene un interés? Las dos cosas. Es decir, a mí, sobre todo, en el caso yo tengo la admiración por Giorgia Meloni, pero también es italiana y sé que los italianos aprovechan cualquier ocasión para poner el pie en América. Es decir, sabemos perfectamente. Perfectamente. Por ese lado salimos perdiendo nosotros porque nuestra imagen de liderazgo en ese continente y en esos países hermanos debería ser indiscutible. Pero, bueno, el gobierno español está liderando, pero está liderando en el lado oscuro de la fuerza. Es decir, estamos con Darth Vader en lugar de estar con Luke. Y en lugar de ser, digamos, los liberadores somos los carceleros. Hay que tener muy presente, por ejemplo, que Edmundo, el que debería ser legítimo presidente de Venezuela, tiene a familiares, digamos, bajo custodia del régimen venezolano allí en Venezuela. Es decir, tienen rehenes, Edmundo no se ha ido como el que se va porque deja el espacio libre. No ha sido expatriado forzosamente. Es una expatriación forzosa. Es una amenaza de que te vamos a matar y vas a morir en la cárcel. Así se lo dijo. Y diciendo, no, 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 vamos a matar a tú, a los tuyos. Es que es más terrible todavía. Es decir, ya que te maten, bueno, asusta, ¿no? Pero que te cojan a familiares y te lo pongan en el punto de mira, ya eso son palabras mayores. Y en eso es cómplice el gobierno de España. No el Estado español, el gobierno de España. El Estado español somos todos. ¿Creéis que va a haber un movimiento en la Corte Penal Internacional, que es donde depositan todos los opositores, bueno, todos los vencedores más bien, sus esperanzas? Hombre, sería lo lógico, ¿no? Que hubiera una represalia y sobre todo que hubiera una forma de alegar lo que sería correcto y lo que sería lo justo, ¿no? Es decir, de unas elecciones que se supone que son, que han sido completamente democráticas, hasta la, de comillas, vamos a decir, democrático, porque hablar de democracia y de Venezuela resulta redundante. No dejaron a María Corina presentarse. En segundo lugar, porque inhabilitaron a muchos de los testigos, que son los representantes electorales en las mesas. Y bueno, ya lo máximo es no publicar las actas. Que han pasado dos meses y seguimos sin actas. Está como en México, que en México gana la señora, la doctora, esta perturbada, gana, entre todas, porque en México sabéis que a los candidatos que no gustan, hay una especie de intentos cordiales en los que se los lleva por dentro del cártel. Es decir, hay un alcalde que dice, este no puede ser alcalde porque es un mal negocio. Lo matan. Lo matan, pues en Venezuela funciona. Bueno, pero eso fue hace ya rato, ¿eh? Eso fue hace rato. Lo que mataban fue hace rato, creo que el último que mataron fue a Colosio en los años 90. Hablo aquí, en México. ¿En México estoy hablando? No, en México se está. Colosio ha matado a varios candidatos a estas elecciones. Han matado a unos cuantos, ¿eh? En México este año han asesinado a 160.000 personas. Y han desaparecido a 111.000. Es el país más peligroso del mundo. Y han desaparecido a 111.000 que es asesinados, pero que no aparece el cadáver. O sea, es decir, estamos hablando de cifras estratosféricas. Bueno, quiero decir, con esto que Venezuela está exactamente en la misma línea. ¿Y con quién está España asociada con esos? El Partido Socialista mandó, el mes pasado, creo recordar, a Santos Cerda, a que entablara, para firmar un acuerdo de estrecha colaboración entre el Partido Morena de México, el que está metido en estos perenjenales, para combatir, supuestamente, dicen, la emergencia del fascismo internacional, de la extrema derecha internacional. Y lo primero que hace es el compañero, el representante de la Morena, al Partido Socialista, al representante del Partido Socialista, decirle, mirad qué reforma de ley de la justicia hemos hecho en México, y tomando nota, que han hecho una reforma a la justicia, pues, simplemente, que van a elegir ellos, los jueces. Han hecho una reforma, no de toda la justicia, solo de los tribunales, que son los que fiscalizan. Eso es lo primero que hizo. Pues eso, en eso está, con esas compañías. Eso es lo que pretendería. Sí, sí, sí. Nuestro gobierno. Y estamos hablando de Morena, que para entendernos es el Podemos español. O el Podemos español. Es como Podemos. No, no, que quiere decir que el Partido Socialista español tiene relaciones con la extrema izquierda. La extremísima. No con la socialdemocracia, con la extrema izquierda, que acaban de dar un golpe de Estado para tomar el control del Poder Judicial y, por lo tanto, matar la independencia, el sistema democrático como lo conocemos, ¿no? En connivencia. En connivencia, que esto es lo más importante de todo, de que aquí hay connotaciones que tienen que ver con los viajes que aquí ocurren, con los aviones y los trasigos de los corruptos. En connivencia con los cárteles. Es decir, todo esto se puede hacer porque los cárteles lo consienten, quién les interesa y quién es el aliado. El partido Morena. Sí, sí. Ya sabéis, el discurso de López Obrador es abrazos, no balazos. Ese es el discurso que avanzaba para tratar a los narcotraficantes. Entonces, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, tenemos al otro lado a Fernando Guzmán, el ex coordinador del Comité Nacional del PAN y ha sido diputado federal y también local en Jalisco. Fernando, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Estamos hablando sobre ese golpe de Estado por parte de López Obrador para controlar el Poder Judicial. ¿Hay alguna esperanza? Porque eso ya se aproba en el Congreso y en el Senado y además, lamentablemente, cuenta con un gran apoyo popular. Es verdad que institucionalmente ha habido mucha queja, las asociaciones judiciales, incluso en la OEA, pero ¿hay alguna esperanza de salvar la democracia en México? Sí, hay esperanza aún, porque el proceso de aprobación de esta reforma fue totalmente ilegal, irregular, violando la ley reglamentaria del propio Congreso de la Unión, pasando por encima de suspensiones judiciales que ordenaban detener el proceso legislativo porque se estaba violentando la propia ley del Poder Legislativo, incluida una orden de suspensión de la publicación de esta reforma aprobada con violencia al proceso legislativo, como comento, y también con extorsión y amenazas para lograr el voto de algunos legisladores que habían manifestado públicamente que votarían en contra. Y de esta manera, pues lograr el voto suficiente para la aprobación que se ha publicado ya, pero que todavía está bajo la impugnación y la Corte Suprema puede aún resolver la anulación de esta reforma. ¿Qué información tienen ustedes sobre cómo va a resolver la Corte? Porque supongo que ya han hecho algún sondeo, han descolgado algún teléfono y tienen alguna expectativa. Bueno, son 11 ministros que componen la Corte. La reforma pretende reducirla a nueve y elegirlos además por vía electoral, junto con más de 1.600 jueces y magistrados, en un proceso en donde tendrían que votarse los candidatos a jueces y magistrados el próximo año, y que sería una votación prácticamente imposible de realizar en los hechos, porque implicaría más de 4.000 nombres para cada elector, para cada ciudadano frente a la urna, más de 25 urnas, 4.000 nombres para escoger 648 de una lista, algo prácticamente completamente, pues en los hechos, imposible de lograr. Pero esta reforma que ha sido publicada, como les comento, está impugnada todavía y la Corte actual, que cuenta con 11 ministros, aún puede echarla abajo. Se requerirían 8 de los 11 ministros una votación calificada para poder declararla inconstitucional. ¿Y usted ve a esos 8 con voluntad de producir ese choque institucional? Bueno, históricamente se han visto ya resoluciones en contra de iniciativas legales aprobadas por el grupo del presidente López Obrador, que han sido inconstitucionales y que han reunido esa votación. Por eso es que hay un gran rencor del presidente en contra de la Corte y por eso quiere destruirla. Entonces, creo que no es una resolución fácil, pero no es imposible. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa decisión porque está en juego nada menos y nada menos que el sistema democrático en México y, por lo tanto, la estabilidad del país y de toda la región. Fernando Guzmán, muchísimas gracias. Absolutamente y todos los amigos que nos escuchan en España y, pues, con la pena de un gobierno socialista que despotrica contra el rey y contra España, que somos hermanos mexicanos y españoles y todos los latinoamericanos. Un saludo para todos. Somos naciones hermanas y solo faltaba que los gobiernos trataran de romper esa hermandad. Así que un fuerte abrazo, hermano. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues, lo de México es alucinante. No solamente tienen ese pastel del golpe de Estado al Poder Judicial, sino todo ese lío diplomático que acaban de generar como consecuencia del veto a Su Majestad el Rey, a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. ¿Era necesario generar problemas cuando no existen? ¿Tanto molesta la figura del rey? Porque la explicación es que, claro, que le envió una carta pidiéndole explicaciones o, más bien, exigiéndole que pidiera perdón y que, como no contestó a Su Majestad, que entonces, que está vetado. Solo decir, que le voy a dejar, me gustaría saber si ese tema no se habló en la reunión que mantuvieron los representantes del PSO, porque todos sabemos que el presidente nuestro tiene una batalla contra la monarquía. Sí, sí. Digamos que tiene un cierto espíritu republicano. O sea, que tiene una batalla encubierta. Sí, encubierta, por supuesto. Una forma, porque acaba de salir hace ratiante poco en unas declaraciones diciendo que, ¿cómo es posible que no invitaran al jefe del Estado en España? Es decir, que... Es que es lo mínimo, es que es lo mínimo. No, no, es que si invita a España tiene que invitar al jefe del Estado porque es el jefe del Estado, es el protocolo. Es que, en realidad, es el jefe del gobierno. Es que el rey de España lleva yendo a las tomas de posesión de Hispana América, de todo el mundo, pero especialmente de Hispana América, desde hace 40 años. Y ahora, ¿qué pasa? Que quiere romper porque se le ha ocurrido inventarse un enemigo llamado España, que ya no es la madre patria, ni siquiera la madrastra. Ahora dicen, desde México, que la madre patria es África. Ah, pues, estupendo. Bueno, pues, si el origen es África, pues, como el ardental, que creo que vino de ahí. Efectivamente, sí, todo viene y está clarísimo. Claro, claro. Todos vinimos de la tierra. Lo que sí que está claro... Es que madre sería abuela, en todo caso. Lo que sí que está claro es que igual hizo el señor Zapatero cuando estaba presidiendo, yo creo que era una cumbre iberoamericana, que fue su majestad el rey, el rey Juan Carlos, y el famoso ¿Por qué no te callas? al Gorila Rojo. Es decir, que es el propio Zapatero el que recriminó. En este caso yo, exactamente, la inquina no lo sé. Como tú bien has dicho, yo creo que esto ya está hablado, pero está hablado en opaco. Es decir, en opaco para que no se sepa. De momento, el motivo... Insidiosamente. El motivo, y claro, es lógico decir, porque si hay algo que molesta, una de las cosas que molesta a la autarquía en la que estamos viviendo ahora mismo, que no es democracia o falsa democracia, en España es la corona. Es decir, siempre ha sido, como si dijéramos, una de las banderas, igual que Franco. Es decir, el temor a que venga Franco, que venga a la ultraderecha, es decir, que ya tenemos una monarquía. Ya se vivió en la Primera República, ya se vive en la Primera República, y ha habido en otros momentos en los que se cuestiona la figura de la monarquía en España, y siempre se ha cuestionado, es decir, para muchas cosas. Creo que, lógicamente, para personas como muchas, que somos no solo votantes liberales, sino que tenemos pensamiento liberal, conservador, en determinadas cosas, entendamos que sea la figura del equilibrio de un Estado, que es el monárquico como el nuestro, que es de las más antiguas del mundo, además. Claro, claro. Quería contaros que este veto al rey no ha sido una sorpresa para el gobierno. El debate tenía información de que eso lo estaban cocinando, llamó a la Oficina de Información Diplomática, y la Oficina de Información Diplomática le dio largas y terminó diciendo que la agenda del ministro de Exteriores era pública. Esa es toda la explicación que dieron desde la oficina. Fíjate si saben lo que estaban haciendo. Y cuando ya explota el problema, entonces deciden que si no va a su majestad el rey, entonces no va nada. Que es lo mínimo que se puede decir. Lo mínimo. Ahora, la dureza que ha tenido con Milley, por ejemplo, es absolutamente espectacular comparado con el desaire de Seinbaum. Es que hay que entender quién es esta señora. Esta señora es comunista. Es una comunista, además, de los que siempre la lían muy grave. Es decir, hay varios tipos de comunistas. El comunista populista que viene del pueblo, un tipo de Stalin que la lían pardas, son tremendos. Pero también hay otro tipo de comunista, que es el comunista que no viene precisamente del pueblo, sino que viene de la academia. Esto es lo que los Gemeres Rojos eran un ejemplo maravilloso de gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Camboya habitual. Eran tíos perfectamente educados académicamente, también están las unidades francesas. Eran tíos perfectamente formados, intelectuales y tal. Y claro, vementes, ambiciosos y vementes, ideológicamente. Ella es de esa rama de padres comunistas, sobre todo el padre. ¿Judía, además? Sí, de origen judío. A ver cómo lidia. Bueno, es que en lo de Israel también hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, no saben que el huoquismo en Israel es tremendo. En las universidades, en la academia en Israel, es tremendo la presencia del huoquismo. Es uno de los países más huoqu en ese aspecto que existen en Occidente. Ojo, casi compitiendo con Estados Unidos o por delante en alguno de los aspectos. Sí, sí, por encima de Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía tiene una gran masa social normal. Pero en Israel es todo de esa nueva ola de supuesto modernismo. Es un país más pequeño, más fácil de infectar. Yo tengo la sensación de que todo este invento de enemistarse con España es una manera de buscar un enemigo exterior que siempre funciona bien. Cuando tienes problemas internos, te buscas un enemigo exterior. Y además España sale gratis porque le metes un viaje y pone la otra. No, no le sale gratis. En respecto a México, no, no, no. Hay más intereses de los que parece. Gratis no sale nada nunca. Este tipo de internacional nada es gratis. Yo creo que con un gobierno como el español, que tiene una debilidad espectacular, con los complejos históricos espectaculares, eso sale baratísimo. No, no, pero es decir que nosotros sale muy caro y ellos a largo plazo también. Pero aquí lo que vamos es una cuestión. Esta señora cuando era académica ya estaba infiltrada en la academia. Esta gente se infiltra en la academia mucho antes de la caridad del Muro de Berlín. Y su reducto es la academia. Por eso resiste el comunismo. Porque el comunismo desaparece de todas partes. ¿Menos de dónde? De las universidades. Y ahí se quedan. Y esta señora forma parte de esa rama comunista muy ideologizada, muy vehemente, muy bien formada, pero muy peligrosa. Son como, por así decirlo, asesinos refinados. Entonces, pero letales. Esta señora está tirando simplemente de unas patas. Una de las patas fundamentales que esta mujer ha manejado, como científica, con ese sesgo científico que ya todos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que ha existido, es una de las patas fundamentales que se está utilizando para demoler el orden occidental, o sea, el propio occidente. Es lo medioambiental. Esta señora se especializa en eso. Otra de las patas fundamentales es el indigenismo. Ella tira ahora el indigenismo. Es decir, ella es de manual. Es una comunista refinada de manual. Tiro muy woke porque, siendo presidenta de la Ciudad de México, llegó a proponer una ley para la infancia trans. En México, o sea, que eso es... Pero todo eso no es porque ellos lo crean. Es un obús. Todo ese tipo de políticas que ellos, estos, digamos, moaristas puestos al día, de este nuevo socialismo del siglo XXI, comunismo, no lo creen. Todo eso lo crean precisamente como el occidente es un mecanismo complejo, la democracia es un reloj como un reloj, muy fácil de estropear, que necesita ser revisado por buenos relojeros, es meter arena en la maquinaria. Todo eso es meter arena, destruir instituciones, instituciones formales e informales, como la familia, pero que son fundamentales. Es destruir, arrasar. ¿Por qué? Porque la técnica de la revolución de esta gente es instaurar el caos, porque detrás del caos no viene el caos, lo que viene es el auge del poder. El venecidio propio. Y esta señora es de libro, es de libro ella, es un personaje muy, muy interesante. Pero en ese caso, cuando decía don Luis, lo del tema de que siempre que buscas un enemigo exterior, es decir, durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo de Venezuela a Estados Unidos, eso es un ejemplo, pero ¿por qué no enfocan, ¿por qué no dirigen directamente el punto de mira a Estados Unidos? También, también. Y tiene una barrera. No, ya, ya, pero todavía mucho más. Es decir, España importa un pepino en la comunidad internacional, muy poco. No, por eso. Precisamente por eso sale barato. Y sobre todo porque está... Fernando, que por eso sale barato. Tú te metes con España y en términos retóricos te funciona muy bien y en términos prácticos el impacto es prácticamente nuevo. Pero ¿qué echan el pesebre de comer haciendo estas declaraciones y viendo lo que está pasando? Bueno, pues que la famosa leyenda negra sobre España tenga todavía más arraigo y decir, pues mira, es que, mira, pues es que efectivamente... Es que no va por España. Esto lo hace... En España nos dan la aguantada para dársela a Occidente. Es decir, ellos quieren inculcar ahora que tienen el poder allí, además un poder abrumador. En México quieren empezar la fase final que empezó López Obrador, que es la de la transformación y reestructuración del país. Ellos lo llaman la cuarta transformación. La cuarta transformación, pero en realidad es una verdadera revolución. Bueno, Claude Sheinbaum explica que todo esto se produce porque le han exigido al rey que pida perdón y que no ha habido esa petición de perdón. Feijóo recuerda que no hay nada por lo que pedir perdón. Le escuchamos. Sinceramente, creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado. Nada por lo que pedir perdón es un libro escrito por Marcelo Gullo que ya nos acompaña. Señor Gullo, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Claude Sheinbaum, la nueva presidenta de México, vuelve a insistir en lo mismo que ya dijo López Obrador. España debería de pedir perdón por la conquista y evangelización de América. ¿Hay motivos para pedir perdón? ¿Hubo algún exceso como dice la leyenda negra o como dicen algunos frailes que alimentaron esa leyenda negra? Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿no es cierto? Porque en esto hay un componente psicológico y un componente, digamos, de intereses. El componente psicológico es que la señora Claudia, como le pasaba al señor López Obrador y a una gran parte de México, que incluye a la derecha y a la izquierda, sufre del síndrome, podríamos llamarle de Estocolmo o un nuevo síndrome que es el síndrome de la mujer golpeada por un macho bruto, ¿no es cierto? Por un macho golpeador que no lo denuncia y denuncia a otra persona, ¿no es cierto? Denuncia a otra persona. Pero se sigue acostando con el mismo que la viole con el mismo que la golpea. Y la señora Claudia sufre de ese síndrome porque si uno analiza la historia de México, verá que al momento de la independencia, México era uno de los países más desarrollados del mundo, una de las regiones más desarrolladas del mundo. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice, se entiende el varón de Humboldt en su informe cuando va a México, yo lo cito en el libro, nada por lo que pedir perdón, porque Humboldt es un hombre que odia a España, odia al policismo, pero tiene un cierto grado de objetividad. Entonces Humboldt va a México, se encuentra con la realidad mexicana y se cae detrás. Él va para denunciar a España, pero llega ahí y resulta que dice, ninguna ciudad europea puede compararse con la ciudad de México. y dice, ¿cómo viven los sectores populares? Los sectores populares empiezan a estudiar, a hacer sus estadísticas, él hacía estadísticas y dice, los sectores populares en México comen más carne en México que en París, toman más vino en México que en París y comen más pan en México que en París. Y se pregunta, ¿y cómo es el trabajo? A mí me dijeron que todo el trabajo acá era esclavo, mitas, en la conazgo y encomiendas. Y Humboldt dice, no, el trabajo es libre, el trabajo en las minas es libre y un obrero, un minero gana más, gana más en México que lo que gana en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces, Humboldt se cae detrás de, está absolutamente asombrado, hace este informe que nos permite ver de manera objetiva que México era una región desarrollada, que su desarrollo de México no tiene que ver con España, tiene que ver con que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida porque los Estados Unidos le robó el 60% de su territorio, le robó Texas, California, pero él le robó un par de rocas y arena, 1038 tratados de Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos le robó a México 2.600.000 kilómetros cuadrados, eso incluye California y Texas, Arizona y Nuevo México, pero resulta que en 1949, un año después, el oro de California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo, gracias a ese oro Estados Unidos financia su industrialización y en 1910, el oro negro, es decir, el petróleo de Texas, convierte, es decir, a los Estados Unidos municipal productor del petróleo del mundo, entonces no le robó cualquier cosa, la causa de su desarrollo de México no la tiene España, la tiene los Estados Unidos que le robó el 60% de su territorio, ¿qué sería lo lógico? Si están enojados con España, bueno, que no inviten a España, muy bien, que no inviten al rey, que no inviten a nadie, pero si quieren ser coherentes, se dicen ser tan antiimperialistas, entonces, y tan comunistas, bueno, entonces no invita a nadie de los Estados Unidos, pero ellos son muy valientes con el rey de España y con España, ¿por qué no cuenta nada España en el mundo? Esa es la verdad, ¿qué sanciones va a poner? Ahora, son muy valientes, muy machos, como dicen en México, delante de España y muy cobarde delante de los Estados Unidos porque el señor López Obrador estaba de rodillas, de rodillas con Trump, Trump le daba oro por Twitter, no tenía dignidad, aceptaba oro por Twitter y después estuvo de rodillas delante de Biden y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala, de rodillas, porque son así, tienen este síndrome de amar aquel que los mutiló, aquel que los violó, aman aquel que los violó y a su madre patria que le dio el desarrollo más importante de la historia de México porque México era una potencia antes de independizarse, la odian, bueno, evidentemente hay un componente psicológico muy grande y después hay un componente político, el componente político de intereses, ¿por qué? Bueno, porque hay que ocultar, no solo este gobierno, todos los gobiernos anteriores han hecho lo mismo, hay que ocultar la inutilidad propia, la inutilidad propia por haber convertido una región desarrollada en subdesarrollada, por haberse permitido robar el territorio, echándole la culpa a España, entonces, claro, mis gobiernos son un desastre, no importa nada, total, la culpa la tiene España, escúcheme, ¿cómo la tiene España? Sí, sí, porque España no inoculó el virus de la corrupción, así, tuvieron 200 años para terminar con la corrupción y son el país más corrupto del mundo, su clase política, no me refiero, por favor, a todos los mexicanos que es un pueblo extraordinario y maravilloso, su clase política, ¿no? Entonces, ahí están los dos componentes, el componente psicológico y el componente de interés político para ocultar la propia inutilidad de manejo del Estado. Está clarísimo, porque cuando tienes problemas internos lo mejor es inventarse un enemigo exterior y si ese enemigo exterior es un enemigo tan débil como es España ahora mismo con un gobierno acomplejado, pues el camino está clarísimo. Lo que no sé es si además de eso y el elemento psicológico hay una estrategia detrás de caminar hacia un indigenismo o hacia lo que se apuntaba como la agenda del grupo de Puebla, de vamos a construir una sociedad, la verdadera revolución, lo que ellos llaman la cuarta T. Eso es así, pero hay que aclarar un par de cosas que yo lo estaba escuchando ustedes cuando estaban hablando, que en España no se saben. La leyenda negra en la América del Sur y en toda Hispanoamérica no nace en la izquierda, la leyenda negra nace en la derecha, son las oligarquías anglófilas pro-británicas de la más extrema derecha y de más extremo liberalismo lo que van a tomar la leyenda negra para justificar su traición a España después de las guerras civiles que se producen en cada territorio. En Argentina después de la guerra civil que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por eso los himnos de toda la República que se producen destilan odio contra España. Esos himnos no lo hizo la izquierda que no existía. Esos himnos lo hicieron gobiernos liberales oligárquicos de derecha. Entonces, ahí nace la leyenda negra que se instaló en los colegios. A partir de 1930 la izquierda se reúne en Buenos Aires, los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires y a partir de ese congreso yo le dedico todo un capítulo a este tema de mi libro Nada por lo que pedir perdón a esa reunión de los comunistas en Buenos Aires de 1930 porque ahí van a tomar el pensamiento negro legendario la leyenda negra. ¿Por qué? Porque dicen con la leyenda negra hacemos república indigenista con la república indigenista desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Es ahí recién que entra dentro de la izquierda hispanoamericana la leyenda negra. Claro, esto va evolucionando en el tiempo. No tiene, se entiende, efecto en Argentina porque lo detiene Perón no tiene efecto en otro lugar porque está bien detenido pero va a crecer a partir de los festejos ¿no es cierto? del quinto centenario y tiene un punto culminante un punto muy importante que yo también lo relato en el libro Nada por lo que pedir perdón que es cuando cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética ¿no es cierto? Los muchachos comunistas que no están acostumbrados a trabajar nunca porque ellos son la vanguardia del proletariado la vanguardia no trabaja la vanguardia guía al proletariado como la señora Claudia la vanguardia guía el proletariado no trabaja valgame Dios y voy a arruinarme las manos ¿no? siendo proletario eso para los otros entonces los muchachos están asustadísimos desaparece de la Unión Soviética no viene más el oro de Moscú y dicen ahora tenemos que trabajar y Fidel los reúne a todos en San Pablo con la ayuda de Lula da Silva que era socialista hace un momento y dicen muchachos tranquilos tranquilos que no van a tener que trabajar Fidel se acabó la plata de Moscú estamos muertos tenemos que ir a trabajar no, no, no muchachos vamos a inventar una nueva forma de hacer política una nueva ideología un nuevo sujeto histórico nuestro sujeto histórico no va a ser más el proletariado no van a ser más los pobres van a ser los indios las masas indígenas para eso vamos a reflotar la leyenda negra reflotando la leyenda negra tenemos se entiende material para crear de nuevo nuestro sujeto histórico ustedes van a ser la vanguardia de eso dicen pero Fidel con esto ¿qué vamos a hacer? vamos a ir de nuevo al campo con el fusil en la mano no, también eso se terminó no vamos a ser más ni proletariado ni la táctica o estrategia castrista guevarista lucha armada ahora vamos a seguir el pensamiento de Grange vamos a luchar frente ustedes se van a ser dueños de los profesorados de las universidades de filosofía de las universidades donde se imparte historia y al cabo de 30 años ustedes que están dando esta batalla cultural se van a ser dueños del poder porque nos enseñó dice el Grange que quien controla la cultura al final controla la política ellos siguieron el camino se hicieron dueños del poder pero mientras que la derecha estúpida que había en Hispanoamérica voy yo charlado con todos ellos estaba tomando champán y decía no, no hace falta más preocuparse los comunistas ¿para qué preocuparse la izquierda? si hemos triunfado entonces habrían profesorados de ciencias económicas de administración de empresas grandes organizaciones de la iglesia abriendo máster en administración de empresas pero ustedes son suicidas a sus muchachos lo van a estudiar van a estudiar la historia y la filosofía y la historia de la media que le van a enseñar los comunistas la administración de empresas bueno se suicidaron producto de ese suicidio cultural es que tenemos esta derrota política que es la que vemos hoy que es la que lleva al gobierno a esta señora que es la quinta esencia comunismo reciclado exacto es el paradigma es el paradigma de eso que acaba de usted de explicar de ese comunismo 2.0 que es mucho más agresivo aunque aparentemente las formas son mucho más suaves pero desde el punto de vista ideológico es mucho más agresivo batalla cultural que es necesario dar porque como has dicho la derecha la ha abandonado durante mucho tiempo prácticamente ha ganado a la izquierda por incomparecencia del adversario pero que desde aquí estamos dispuestos a dar Marcelo Gulló muchísimas gracias ha sido un placer escucharte bueno gracias a usted por esta entrevista buenas noches gracias buenas noches bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar eso que les decía hace algunos minutos el gobierno de España ha incrementado a la chita callando por debajo de la mesa 25.000 millones de euros del presupuesto o sea que se está gastando más de lo que se había previsto y de lo que se había informado en enero sin permiso del congreso se lo vamos a contar enseguida